Esto fue lo que nos dijo, ¿estará celoso? Fabio Agostini no perdió tiempo para seguir tirándole maicito a Genesis Arjola. Al polémico español poco le importa que Patricio Parodi y la panameña tengan una amistad especial. Le reclamó en vivo porque no respondió su mensaje privado. Hay otra cosa que me incomodó, que te lo voy a decir. ¿Por qué cuando te mando un mensaje por el Instagram no eres capaz de contestarme? Oye, me muero con lo que está pasando acá. ¿Qué opina Patricio Parodi y la desfachatez de su compañero de reality? No, ¿qué te voy a decir? Pueden ser amigos también, no, de seguro Fabio ahora lo vemos por Panamá también que se dé viaje. Ella ha dicho que no le parece correcto que él siendo tu compañero como que le escriba, ella dice que no se da cuenta ni siquiera que le escriba. Ah, entonces ya lo chatearon a Fabio. Muy seguro de sí, Fabio señaló que si él hubiera viajado a Panamá, Patricio no existiría en la vida de la modelo. No sabemos, habrá que verlo, seguro que vaya para Panamá y poder opinar de eso, ¿no? Pero no sé, en realidad no tengo nada que decir de eso, pueden ser amigos, en seguro la quiere conocer, le parece una chica atractiva o la querrá conocer, no lo sé en realidad. A pesar de todo, la chica reality tiene decidido con quién se quedaría. Se muestra incondicional a Patricio Parodi. A mí me conoce, a mí me conoce. Ya hay fecha para el viaje a Perú, pero los amiguitos no quieren entrar en detalles, quieren mantener a los medios alejados de su próximo reencuentro. No, porque ustedes son muy sapos, así que mejor, mejor no digo cuándo. Estamos viendo América Noticias, edición mediodía, gracias a Movistar, elige todo, Head & Shoulders, práctico frasquito económico a solo 3 soles 50.